¿Sabías que el golpe de calor en gatos puede ser fatal en minutos? Imagina que estás disfrutando de un día soleado en el balcón con tu gato, observando cómo explora y juega bajo el sol. De repente, notas que tu gato empieza a jadear de manera poco usual, su respiración se vuelve rápida y superficial, y comienza a tambalearse, como si estuviera desorientado. Estos son signos claros de un golpe de calor, una condición potencialmente mortal que requiere atención inmediata. Síntomas del golpe de calor en gatos. Aumento de la frecuencia respiratoria y respiración por la boca, disnea el jadeo, aunque raro en gatos, puede ser una señal de alerta. Estado general débil e intranquilo, tu gato puede mostrar síntomas de agotamiento, en casos graves, incluso perder la conciencia. Vómitos, en algunos casos, el golpe de calor puede provocar vómitos. Síntomas de shock, mucosas pálidas, pulso acelerado y respiración poco profunda indican un estado crítico. Aumento de la temperatura corporal a más de 40 grados. La temperatura normal de un gato está entre 38 a 39 grados. Una temperatura por encima de 40 grados puede ser mortal sin intervención inmediata. Primeros auxilios. ¿Cómo puedo ayudar a mi gato? Si tu gato presenta síntomas de un golpe de calor, debes actuar de inmediato. Lo más importante es mantener la calma, ya que el estrés puede aumentar la producción de calor en tu gato. Pasos a seguir. Busca una zona fresca y a la sombra. Lleva a tu gato a un lugar fresco y sombreado donde pueda recuperarse. Dale agua fresca para beber. Refrescarlo activamente. Envuelve a tu gato en toallas mojadas o dúchalo con agua fría con cuidado. La humedad de la piel se evapora y crea una atmósfera refrescante. Monitorear signos de shock. Si tu gato muestra signos de shock, llévalo al veterinario de inmediato. Durante el transporte, mantén a tu gato fresco, cubriéndolo con toallas mojadas. ¿Cuándo debo llevar a mi gato al veterinario? Si tu gato no mejora o muestra signos de shock, llévalo al veterinario de inmediato. El veterinario puede supervisar y estabilizar la circulación de tu gato, administrando terapia de fluidos por goteo intravenoso o con una inyección bajo la piel. Prevención del golpe de calor en gatos. Es fundamental prevenir el golpe de calor en gatos. Aquí algunos consejos para mantener a tu gato seguro en días calurosos. No dejar a tu gato en el coche. Incluso con las ventanas abiertas, la temperatura interior puede aumentar rápidamente. Proporcionar suficiente agua, especialmente en días calurosos, anima a tu gato a beber más con una fuente. Zonas de sombra y esterillas refrigerantes. Ofrecer lugares frescos y oscuros donde tu gato pueda descansar. Esquileo. Consulta con tu veterinario sobre la posibilidad de esquilar a tu gato, dependiendo de la raza. Al igual que nos preparamos para emergencias humanas, es vital estar listos para cualquier situación crítica que pueda afectar a nuestros amigos felinos. Los gatos no pueden decirnos cuando se sienten mal, por lo que debemos ser observadores y actuar rápidamente. Comprender y reconocer los síntomas del golpe de calor es el primer paso para salvar la vida de tu gato. Yo soy Tais de Curiofauna. Como amante de los animales, te ánimo a que te suscribas a nuestro canal para obtener más consejos esenciales para la salud de tus mascotas. Si quieres estar siempre preparado y cuidar mejor de tu gato, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo importante. Hasta la próxima aventura juntos.